En las últimas 24 horas, la policía arrestó a 113 personas por incumplir la cuarentena en el Departamento de La Paz. Algunos fueron encontrados en estado de viedad, otros cuando circulaban con sus motorizados sin el permiso correspondiente y algunos fueron encontrados en canchas o parques. De todos los arrestados, 68 corresponden a la ciudad de El Alto. De 68 personas asestadas en El Alto, de las cuales 61 son varones y 8 mujeres. Es así que también tenemos vehículos detenidos, tanto el día de ayer como esta mañana que salió el operativo con las cápsulas. El número es arriba de 12 vehículos. Los infractores, además de haber cumplido un arresto de ocho horas en celdas policiales, tendrán que pagar la multa de mil bolivianos como estipula el decreto que establece emergencia sanitaria por el coronavirus.